Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ustedes saben que como todos los miércoles tenemos consejo de ministros. Acabo de llegar un momento a mi casa para ya poder almorzar. El día de hoy ha sido bastante, bastante esgetreado porque tuve que apersonarme a la investigación que la señora Blancanelli de Acolán 2.0 ha iniciado en mi contra porque le caigo mal y porque represento un peligro al decirle golpista, ¿no? En fin, he tenido que apersonarme de manera inmediata porque tomé conocimiento de que se estaban realizando diversas diligencias yendo al Ministerio de Trabajo, bueno, en otros lugares también y la pregunta es, ¿y cuándo pensaba notificarme? Toda persona tiene derecho a la defensa y el día lunes, en un tema, bueno, en un tiempo precoz se iniciaron una investigación preliminar y nunca se me notificó. Esta situación es sumamente peligrosa, ¿no? Desde acá un llamado a toda la academia, estudiantes de derecho, ¿no? Son otros que nos hemos formado justamente en aras de la justicia de poder defender, ¿no? Porque lo que estoy pidiendo no es nada absurdo, al contrario, o sea, tengo derecho a poder defenderme, tengo derecho a ser partícipa de las diligencias. Se está mandando con diligencias y uno no se ve ni por enterado. Ya está el apersonamiento. Asimismo, he indicado aquellas diligencias que considero son necesarias para demostrar mi inocencia porque se ha tejido una serie de hechos falsos y la verdad que causan bastante malestar, ¿no? Malestar no por tristeza, ¿no? Sino porque da coraje, pues, ¿no? Da coraje. Uno también es ser humano. En fin, al margen de eso, para adelante, hay muchos temas en los cuales tenemos que seguir avanzando. Un abrazo.